Decenas de canes acompañados de sus dueños recorrieron el Paseo General Escaló, desde el redondel Masferrer hasta las fuentes Beethoven. Uno de los que se unió a la caminata contra el maltrato animal fue Bambi de tres años, quien pese a sus dificultades terminó el trayecto. A él lo atropellaron, alguien lo rescató y lo llevó al refugio. Él estuvo ahí hasta que le amputaron su patita. No pudo asimilar el clavo que le habían puesto y le amputaron. Un sábado llegué, nos fuimos de pijamada y aquí está. Para proteger a las mascotas como Bambi, la Asamblea Legislativa aprobó el pasado 7 de abril la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía, decreto que fue celebrado por las organizaciones. Ha sido un triunfo muy grande, lo venimos soñando desde hacía muchos años. Todos los refugios, cada uno en su momento ha metido una ley. ¿Por qué? Pues porque realmente necesitamos que alguien nos respalde, alguien nos apoye. Hay demasiado maltrato. Maltrato recordemos que no solo es golpe físicos o negligencia, también incluye tener un perro en pocas condiciones. Con esta ley, Bambi podrá continuar ayudando a personas con capacidades especiales y en un ambiente fuera de violencia. Según estudios, tener una mascota contribuye al bienestar de los niños y de la familia en general. No me pregunte cuál es el vínculo que existe entre el niño y él, pero los niños lo ven y se identifican. Eso es muy bueno, porque él ha comenzado a tener confianza en la gente. Era muy desconfiado, muy miedoso y véanlo ahora, es un pedo social. Nos mantiene unidos, porque también cuando estamos enfermos, todos preocupados por ellos o cuando salimos así a pasear o salimos a estos eventos, andamos todos como familia unidos. Para las personas que no acaten la ley, tendrán multas que varían desde los 251.70 dólares hasta los 1.006.8 dólares, dependiendo de la gravedad de la falta. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Marcela Rivera.